¡Hey, jugadores de Xbox! Atentos porque tengo una excelente noticia para todos vosotros Y es que Gears of War, sí amigos, como habéis escuchado Está totalmente gratis para los usuarios tanto de Xbox 360 Como para los usuarios de Xbox One Para conseguir este videojuego, ¿vale? Para conseguirlo totalmente gratis, amigos Lo único que tenéis que hacer es muy fácil Y es que este, el Gears of War, ¿vale? Lo están dando en Corea En los Game with Gold, ¿vale? Entonces lo único que tenéis que hacer es cambiar, ¿vale? La región Os ponéis la región de Corea Y vais a tener, vais a tener totalmente gratis, amigos El Gears of War para vosotros Sí, totalmente gratis Gears of War para todo el mundo Para los usuarios de Xbox 360 Como para los usuarios de Xbox One Os voy a dejar, ¿vale? Os voy a dejar lo que es el link, ¿vale? Os voy a dejar el link para que lo veáis en la descripción ¿Vale? Para que veáis que es totalmente cierto y verídico Os dejaré el link en la descripción Y nada, lo único que tenéis que hacer es pinchar y descargar el título Sí, amigos, totalmente gratis para vosotros Pinchando, pinchando el enlace que os voy a dejar en la descripción del vídeo Vais a tener Gears of War totalmente gratis Para los usuarios de Xbox 360 Y para los usuarios de Xbox One Gracias a la retrocompatibilidad Que la verdad es que está totalmente de lujo Me imagino que la gran mayoría De vosotros ya habréis jugado, ¿vale? Al Gears, ¿vale? Pero es un videojuego el cual, pues Es un videojuego, es un clásico, ¿vale? Es el primer videojuego de una de las mejores sagas jamás creadas Y la verdad, amigos, es que Es un videojuego el cual, aunque te la hayas pasado Puedes volverte a pasar una y dos y tres y cuatro y cinco veces Porque es un videojuego que está muy, muy guapo O sea, yo realmente me acuerdo que cuando me compré mi Xbox 360 Cuando me compré la Xbox 360 O sea, aluciné O sea, realmente venía de la PS2 Y venía de la Xbox original Y cuando di el salto a la Xbox 360 Lo di con el primer Gears Y la verdad es que, buah Me acuerdo que estaba en casa con un amigo Y alucinamos O sea, gráficamente el videojuego O sea, fue brutal O sea, gráficamente era una auténtica locura O sea, jamás Jamás de los jamases se habían visto unos gráficos tan buenos ¿Vale? Hasta la fecha de la llegada de Gears of War Y la verdad, amigos, es que Cuando me he enterado de la noticia Cuando he visto, ostras Es que podemos conseguir Gears of War Totalmente gratis Tanto los usuarios de Xbox 360 Como los usuarios de Xbox One Así que, amigos Lo dicho Tenéis en la descripción de este video Os voy a dejar el enlace Para que podáis ¿Vale? Para que podáis acceder al Gears of War Y para que tengáis Gears of War Totalmente gratis Para los usuarios De Xbox 360 Y de Xbox One Eso sí, amigos Para poder acceder a este contenido Tenéis que ser del Xbox Game Pass Ultimate O del Xbox Live Gold ¿Vale? Si no tenéis ninguna de estas dos suscripciones No vais a poder descargar este título Porque es un título que lo están dando Con los Game With Gold ¿Vale? En Corea Así que, amigos Dejadme en los comentarios Si os habéis descargado ya Gears of War Yo ya lo he hecho, amigos O sea, es un videojuego El cual tienes que tener en tu colección de videojuegos Tienes que tenerlo en tu biblioteca De... De tanto De 360 Como de Xbox One Y bueno, amigos Hasta aquí el video Reventar el botón de like Compartir el video Para que todos los jugadores De Xbox 360 Y de Xbox One Se enteren de esta noticia Y recordar, amigos Somos jugadores Y no somos rivales Y hasta el próximo video Adiós ¡Gracias!